y seguimos conversando con el diputado Luis Eduardo Martínez, vicepresidente de la Comisión de Reconciliación, Paz en la Asamblea Nacional y del Diálogo. Antes de la pausa, pues, estábamos conversando en referencia a los diálogos que se desarrollan en nuestro país. Pero justo leía un artículo de usted en el periódico El Universal y decía, el diálogo no es solo lo interno, pues también Venezuela necesita dialogar con otros países de la región y volver también a retomar, digamos, su papel en distintos mecanismos de organización regional. Es así. Hace apenas unos meses atrás logramos en base a ese trabajo reinsertar a Venezuela en el Parlamento Latinoamericano, que tiene sede en Panamá. En este momento se está trabajando con muchísimo empeño para lograr la integración de Venezuela en el Parlamento Suramericano. Yo viajé hace aproximadamente unas tres semanas a Argentina, pude reunirme con senadores y diputados argentinos y aseguramos una buena votación para esa decisión que se tomará en la Asamblea. José Gregorio Correa, Oscar Ronderon, Blanca Ejop, Saúl Ortega están en este momento regresando de Paraguay, donde reunieron a diputados oficialistas y diputados opositorios y aseguraron también una buena votación mañana. Una delegación también de parlamentarios vuela a Brasilia para encontrarse con diputados brasileños. De tal manera que Venezuela en el Parlamento Sur se va a jugar una carta importante en pocos días. Nosotros aspiramos a que se entienda de la importancia que Venezuela participe en esta instancia parlamentaria regional. A propósito de esta participación, vamos a retomar las palabras. Pues hay, digamos, algunos cambios. Pues la decisión de Paraguay en este sentido, a través de su presidente, ha sido contundente. Pero, ¿cómo está la situación dentro del Senado? Bueno, en el caso paraguayo, como en el caso del resto del continente, hay un poder ejecutivo y un poder legislativo. En el caso del poder legislativo, hay, es cierto, una mayoría oficialista, por cierto, no muy holgada y hay una buena representación de la oposición. Los diputados oficialistas pareciera que están inclinados a seguir la posición del presidente paraguayo, pero los diputados oficialistas, que reitero, es una buena cifra, estamos hablando de 10 diputados oficialistas contra 8 diputados opositores que están en el Parlamento Sudamericano, se inclinan a reconocer importante la participación del Parlamento Venezolano en el Parla Sur. De tal manera, de que más allá de las posiciones de los jefes de gobierno y de Estado, lo que se va a imponer en la Asamblea es la decisión de los diputados de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, Bolivia se está incorporando. En el caso de Argentina, por parte del Ejecutivo, vimos sí una diferencia en el discurso. Absoluta, reitero, nosotros viajamos a Buenos Aires, tuvimos oportunidad de estar con senadores, con congresistas, se conversó también con la vicepresidenta de Argentina, que es a su vez la presidenta del Senado, y hay una solidaridad absoluta con la incorporación venezolana, porque se entiende que estos mecanismos de participación continental son favorables para todos. En el caso brasileño, allí hay una gruesa representación parlamentaria también que está de acuerdo con esta incorporación. De tal manera que en pocos días en la Asamblea vamos a tener una definición. En cualquier caso... ¿Para cuándo se espera respuesta, diputado? A finales del mes en la Asamblea de Parla Sur, pero en cualquier caso, en el continente se están produciendo cambios importantes. Eso nadie los desconoce. En pocos días se va a realizar la primera vuelta de la elección presidencial en Colombia. Y decía Gustavo Petro, lo veíamos en medios de comunicación, que de él ganar, reanudaría de inmediato sus relaciones con Venezuela. Es que es una realidad... En el caso también del vecino Brasil, Luis Ignacio Lula... Tiene una ventaja de 15 puntos. Es decir, estamos hablando que entre el mes de junio y el mes de octubre del año 2022 se van a producir en dos de los países más poblados en América Latina, elecciones y tal como se prevé, como lo pronostican las encuestas, en Colombia Petro es presidente y Lula es presidente en Brasil. Entonces habrá una nueva realidad en el continente. De tal manera que los intereses de los pueblos, los intereses de los países sean los que privan por encima de la tutela, que en algún momento determinado ha marcado a gobiernos, a partidos y a dirigentes en Latinoamérica. Bien, diputado, agradecemos su participación en argumentos. Van a encontrar también sus cuentas en las redes sociales, en Twitter, el diputado.